Él me dijo que era como el mismo aire que era Él me dijo que era como el mismo aire que era Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida y él Mi sombra Cuando supe que existía usted Ay, señora Si a mi mundo era solo él, señora Yo llevaba dentro de mi sed su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Yo la creí Y ahora es tarde, señora Ahora es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era como el vagabundo que era libre Él me dijo que era como el vagabundo que era libre Si a mi mundo era solo él, señora Yo llevaba dentro de mi sed su aroma Y él me dijo que era como el vagabundo que era libre Como el vagabundo que era libre Él me dijo que era como el vagabundo que era libre Yo la creí Y ahora es tarde, señora Ahora es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 ¡Gracias!